¡Bien viejo, bien! ¡Baja, baja Ramón! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos! 10 de tiro Más abajo Chiquilín, más abajo Dale vuelta, dale vuelta, acomódalo, acomódalo Adentro ¡Aquí, baño! Aprendo, baño, baño, baño Aprendo, baño ¡�as, mante, baño! ¡Más arriba! ¡Asoridad! ¡Aquí, baja, baja! ¡Aquí, baja! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Bien, de tiro. Bien, de tiro. Bien, de tiro. Bien, de tiro. No, 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 bien, de tiro. 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 Bien, de tiro.